Don Aníbal, ¿qué ha pasado con Leo Cárcamo, jefe de prensa de Radio Darío? Esta mañana, lamentablemente, cuando Leo estaba en la entrada de Radio Darío, fue capturado por una unidad de la Policía Nacional y sumamente preocupado, sumamente preocupado porque por la integridad, la misma salud de Leo, Leo es un diabético agresivo y hemos tenido, precisamente después del ataque a la Radio Darío de Allanamientos, tenerlo bajo un cuidado intenso porque su salud ha estado corriendo peligro. Por lo tanto, hago responsable al gobierno de Daniel Ortega por la salud e integridad y el retorno inmediato de Leo Cárcamo a estas instalaciones y a su casa de habitación. Así es que denuncio plena y completamente ante el pueblo de León, ante la nación y ante organismos internacionales lo que está ocurriendo una vez más a Radio Darío y de nuevo ahora a nuestro director Leo Cárcamo, que es una persona que padece de una diabetes agresiva y por lo tanto preocupa en estos momentos la salud y espero que Leo sea liberado por el bien de todos, por el bien de la nación y por el bien de la salud de él. ¿Qué ha generado este nuevo ataque a la radio? Mira, yo pienso y en la secuencia hubo la explosión, la destrucción, el allanamiento, el ataque en un par de ocasiones a las plantas transmisoras de Radio Darío y de nuevo esto es un indicativo de que ellos no quieren, bajo ninguna razón, que periodistas o del sistema noticioso de Radio Darío estén trabajando en ninguna forma. Entonces, una censura total y completa, como le ha dicho Carlos Fernando, como le hizo 100% noticias en el que estaban ustedes, voces importantes de Nicaragua, hoy están presas, lo que es Miguel, lo que es Lucía, es decir, un ataque inmenso hacia los medios de comunicación independientes.